Este es el primer piloto EMAs BIM, en el cual está participando siete liceos técnicos, Duoc, Comgrapp y también el Ministerio de Educación y dos empresas que nos van a ayudar en distintas fases de este proyecto. La idea es que Duoc y Comgrapp apoyen a los liceos técnicos enseñándole tanto a sus estudiantes como a sus profesores acerca de MIM y luego estas empresas que están participando en el proyecto van a ofrecer prácticas donde los estudiantes puedan ir a poner en práctica sus nuevos conocimientos. La importancia para los estudiantes, bueno, la educación media, técnico y profesional es un currículum basado en competencias. Es muy importante que los estudiantes aprendan haciendo, primero la parte teórica y después en lugar de trabajo cómo se aplica esta metodología con lo cual podemos generar trayectorias de empleabilidad para los estudiantes con mejores posibilidades de ingreso y también trayectorias profesionales que les permitan seguir estudiando y desarrollar sus proyectos de vida de acuerdo a sus intereses. Así que tenemos la confianza puesta en que este esfuerzo de a poquito va a ir tocando la cultura del sector de la construcción y hacer que este país pueda funcionar de forma más eficiente que es lo que todos queremos. Bueno, la importancia que tiene este programa EMAs BIM es la continuación de un proyecto que llamamos hace ya 13 años atrás el proyecto Ulises, hoy en día pensamos que también es un aporte a nivel del país de los liceos, de los niños, de los profesores, de las oportunidades que van a tener las empresas de contar con estos recursos humanos. El rol que pueden llenar más vivamente los liceos es el rol del modelador BIM, así que es un poco hacia lo que está orientada estas capacitaciones. Este proyecto esperamos ser un fuerte apoyo a toda esta industria de la construcción y que realmente impacte a todos los alumnos de los liceos. Lo que mayormente me interesó de este proyecto era el trabajo en equipo que se forma por EMAs BIM, que no es solo un software, que fue lo que nos explicaron, que sino un equipo completo. Porque igual gracias a esto uno aprende a conocer a las personas, un trabajo en equipo y desarrollarse más mentalmente. El curso ha sido una buena oportunidad de poder conocer nuevas metodologías, poder actualizarnos nosotros como docentes y que nuestros chiquillos, nuestros alumnos puedan conocer también. Y fue una idea interesante de poder trabajar junto con ellos, con algunos de los alumnos. Yo creo que nos va a ayudar a poder actualizar no solamente nosotros como profesores, sino que poder preparar a nuestros alumnos a lo que es el mundo laboral de hoy. El valor que nosotros vemos en este curso es que con estas nuevas herramientas le estamos ampliando la empleabilidad que van a tener estos estudiantes en el futuro. Y la idea justamente es que este piloto, que hoy día se está haciendo en siete liceos, lo podamos ampliar a nuestras aulas y a los programas de los liceos de formación técnica profesional de Chile. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.